vamos ya atención quiero hacer un llamado en este momento y un consejo final para el meloso ustedes saben que con todo esto que ha pasado con la relación entre él y la perversa yo lo que yo he podido percibir yo y entender yo el más afectado real real ha sido el meloso por lo que hemos visto señores el más afectado ha sido el meloso por lo que hemos visto con esta relación tan tóxica entre él y la perversa el que más bullying ha recibido ha sido el meloso por lo visto yo era uno que también pensaba de que ella era un poquito más más tranquila a pesar de que uno sabe de dónde vienen ellos o ya tuvo esta muchacha pero yo mismo pensaba de que quizás ella era un poco más tranquila y también entendía de que había un poquitico más de respeto con su pareja que era el meloso por lo visto eso ha sido una decepción total ella habla muchas mentiras sí, sí ha sido una decepción total la perversa por lo visto ciertamente le ha jugado le ha hecho mucha jugada al meloso sí y no lo estoy inventando yo en este momento sino de los que hemos visto día a día claro por lo visto la perversa le ha hecho demasiado jugada ya al meloso y el meloso con todo es que un tigre por ejemplo ha sido una persona como muy tranquila con esa relación ha tratado también él como de mantener la relación él también ha tratado por ejemplo de no decir cosas que él ha vivido con la perversa así es Sandy tú sabes que nosotros vivimos en un país que es sumamente doble moral donde la gente por ejemplo se inclina más por el lado femenino que por el lado masculino y entonces todo el mundo critica lo que el hombre hace te decía ahorita detrás de cámara que la perversa es una persona mitómana el ser mitómano es una persona que se crea su propia mentira una persona falsa hipócrita por ejemplo la perversa decía lo siguiente no que yo no estaba con Rochi sale un video con Rochi dice que no estaba que no se montó en el vehículo y sale un video montándose en el vehículo no que esa no soy yo la del video que no es ella pero sin embargo sale un video dándosele huetazo con él besándose con él entonces una persona mitómana una persona que se crea su propia mentira al final de la jornada el meloso haya salido con una mujer o no no hay prueba no hay evidencia no hay video pero tú como mujer tú te echas abajo te echas al suelo saliendo con un tipo que tú sabes que tiene problema musical con tu pareja entonces te besa con él bueno porque hacemos el comentario por lo siguiente sabe que a mí me gusta lo que uno siempre busca en mi caso yo siempre lo que trato es de que una relación una pareja perdure ¿no? y se mantenga es muy feo y también triste cuando una relación ya se rompe esa relación por una razón u otra entonces yo no quería decirlo pero ciertamente lo que está viviendo en este momento el meloso con la perversa yo creo que creo que tiene que ponerle ya punto final a eso oye el depresión o sea el meloso tiene que colocarle ya punto final ya a la relación con la perversa yo lo que he podido palpar en él es que él ha intentado como mantener la relación tú ves y se ha hecho inclusive de la vista gorda muchas veces con la perversa y muchos pensábamos reitero de que ella era un poco más tranquila y bueno uno decía bueno pero son los iguales uno pensaba tú ves pero lo que hemos podido ver lastimosamente es que ella es muy desacatada muy desacatada y que ella no guarda luto han tenido varios conflictos mira el tema del video que salió las fotos que se filtraron y ahora el tema con Roche RD ¿me entiendes? de la tipa el super movida y al final el que sale afectado el meloso y de parte del meloso es muy duro que él llegue a una fiesta o cualquier lugar y haya personas hablando y diciendo ay mire llegó el cuernero como le pasó por ejemplo cuando llegó a un party hace unos días y empezaron con el bullying la vaina lo tira el cuernero el cuernero el cuernú yo creo que el meloso ya en el día de hoy tiene que darle punto final a esa relación o sea sabemos que usted se enamoró sabemos que a usted le gusta su hembra pero cuando uno ve que ya la relación está muy tóxica y lo que puede hacer es crear un problema entre personas entonces lo mejor que usted puede hacer es meloso ya soltar eso en banda terminar la relación con la perversa es lo más sano que puede pasar entre ellos dos claro que sí porque porque reitero hemos visto en ella que ella la desacatá sí una vez fue el asunto ese que le pusieron la trancaron allá en San Ritorno fue en Baní porque estaba montado un motor con un artista ah sí 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 con el pelotero con el pelotero desacatá en la cola de un motor con una fría en la mano sí eso fue una se han visto muchos casos ya con la perversa lastimosamente ahora también esto que también es muy humillante porque lo que ha pasado con Roche ahora mismo lo que ha pasado con ella una locura y eso que se ha visto con Roche es humillante para el meloso sí una locura o sea humillante para el meloso es humillante y no me diga a mí nadie que cuando él fue llevarla allá a la casa supuestamente ahí no pasó nada en ese vehículo por favor o sea y la está quemando en un video eso de que no que solamente me fue a llevar allá o sea eso yo que no me diga a mí nadie que dos personas chupando bebiendo ¿eh? no pasó algo más en ese vehículo hace tres horas hay una publicación de Roche donde él dice tengo el movimiento en mis manos y ya recuperé mi truchita o sea que él recuperó a la perversa porque yo tenía una relación cuando ella era bailarina y si no la perversa por ejemplo es una forma también de cómo es que no sea más todavía meloso o sea tengo el movimiento en mis manos y ya también recuperé mi truchita o sea es una forma de tú seguir mandando fuego eso es como decir tengo el movimiento en mis manos y ya te cogí lo tuyo sí porque así no o sea recomendación sincera para el meloso que yo sé que tiene todavía cierto cariño para sus mujeres la perversa pero tiene que terminar eso a ella hay pilas de mujeres detrás de ti que eso lo sabemos hay mujeres que están locas por estar contigo quizás con mayor calidad moral que ella además también mujeres que quizás también te puedan querer de verdad y también te puedan respetar y que también te sumen entonces no es como válido meloso que tú estés o que esa relación siga lo correcto de esa relación termina y hay que cada quien coja su destino que cada quien se busque su pareja por ahí porque ese tipo de relación así son las que llevan a uno o al otro al fracaso ese tipo de relación cuando tú ves que el tipo se queda callado y sufriendo y tragando y la mujer es acatada o también viceversa por ejemplo la mujer tú ves sufriendo y el tipo martillando en la calle y es acatado es que ella se inventa de que ella le dio golpe también vamos a suponer que le dio golpe pero hay que ver por qué le dio porque a veces la mujer te provoca y tú le das un fuertazo y le echas la culpa al hombre pero fue porque ella te provocó por ejemplo ya yo estoy que yo hasta dudo que le haya puesto la mano encima de ella hasta yo lo dudo porque hemos visto en ella muchas mentiras muchas mentiras ya yo estoy que yo no creo ya si él en algún momento le puso la mano encima de ella como ella mostró una vez con los golpes la cosa ya yo estoy que fácilmente no creo eso ya porque hemos visto en ella reincidencia de manera de mentira muy mentirosa es lo que hemos visto frecuentemente lastimosamente entonces reitero meloso lo mejor que usted hace hermano es seguir con su carrera sigue trabajando fuertemente ya usted ha logrado una posición como artista ¿verdad que sí? una estabilidad como artista estable estás estable lo correcto creo que lo mejor lo más sano es que cada quien tome su camino cada quien tome su rumbo porque al final si siguen juntos eso va a traer un fracaso que no tienen hijos no tienen nada que lo aten no hay negocio hijos no hay nada que lo aten lo correcto es que esa relación termine en este momento la vida le está dando una advertencia al meloso porque no tiene hijos y no tiene nada con ella está diciendo óyeme no tienes hijos no tienes nada con esa persona que te está bucoteando tu vida y tu carrera así que mejor aléjate a tiempo antes que deje lo otro empeore así es bueno que vainilla pero muy pero muy humillante muy humillante todo esto por eso yo no me quiero enamorar de nadie eso igual que a mí por ejemplo me quiten la mujer en el barrio y ya y que lo tire en el barrio me la pasen y me manden la foto con la mujer mía en el barrio eso es muy humillante eso es muy humillante cuando uno se enamora cuando uno se enamora es difícil porque a veces la mujer te vende un sueño y tú se lo estás creyendo entonces tú te enamoras y al final ella se va y tú te quedaste solo enamorado y tú de por sí que tú sufres de amor intenso y te puedes enamorar fácilmente habrá habido algún amor real en esa relación entre el meloso y la perversa habrá habido alguna relación en el principio había un amor real un amor intenso pero yo creo que la fama de la perversa ella está rodeada de prendas de tantas cosas todo eso se le subió y se le fue el amor de Jomel bueno que fuerte que fuerte ahí está ahí está recomendación es sincera de corazón para el meloso esa relación ya es tiempo de que terminen los dos que cada quien elija su destino que cada quien también elija su camino para evitar quizás un frascazo entre los dos el meloso aguantado creo que para mí ha sido el más sufrido en esta relación el más afectado porque ha sido el que ha sufrido mayor cantidad de bullying en la calle ella simplemente la ha encontrado con la mano en la masa y ella se ha defendido pero el más afectado realmente ha sido el meloso de esta relación entonces creo que llegó el final el hombre o hombre oye bien el hombre tiene que ser consciente de sí mismo y entender que hay un momento donde todo termina ya y usted no puede tampoco forzar la jugada forzar y forzar no no forzar hay relaciones a veces que por ejemplo uno tiene un conflicto con su madre con su pareja que son celosos o que hay un desacuerdo quizás entre una relación y eso crea quizás también conflicto y cosas pero cuando usted ve ya que lo que es con la mujer suya que tal es sacar que está en la calle y que quizás no valga un centavo no valga la pena entonces esa relación termina ya usted puede mantener quizás la intención de esa relación que se mantenga relación cuando son fallitos quizás pequeños pero cuando usted ve ya que la mujer está sacatada en la calle y que está con Juan con Pedro con fulano por Dios ya suéltos en banda bro suéltelo en banda vamos ya a nivel de CACUNO 24.5 a nivel del choque de las 8 que va a ir ya ¿Quién está ahí está ahí ella? ¿Quién? la toma la tomatera la que vende tomate la señora esa de aquí de Sanctitlóbal la tomatera yo busco no sé cuál es ¿y quién te pensaba la toma? la toma el bañario no la tomatera ah dime tomatera no la toma no la toma la tomatera no tú me diste la tomatera él me diste la toma ¿y qué diferencia hay? ¿eh? ¿qué diferencia hay? la toma tomatera tomatera toma toma no la toma el tripeo el tripeo el tripeo eso para qué es mi amor hoy no es que usted quiere ir para la toma para que la toma oye que sé yo lo que usted quiere tomar la toma toma tú toma aquel o yo no sé vuelve el va a tomar usted me está usted toma y usted también yo no tomo tomamos todo ay yo no sé si toma toma tú que tiene uno un trozo un trozo a a akan